y hoy entiende hay una tienda de gilman del deime creo que se te recomiendo dale para acá, dale para acá bro oye todo el mundo una agulla para que la puñeta una agulla para que la no dice las maturas de la matriculada se revelen, no quieren así no es película esta salen, no esta soltería y no le importa nada los teléfonos que están cerquita